Entonces, ahora sí, Calleja está listo con su camarita, Lesslie, como le digo, ojalá no se vaya a sentir mal por tanta belleza que vamos a tener, sabemos que usted venía, sabemos que en El Salvador hay mujeres bellas, hay mujeres bellas, exactamente, así es, así que, hombres, hombres guapos, sí, pero también hay excepciones, camarada, jajaja, pero que vayan con ustedes, ya no podemos hacer nada. Entonces, entonces, ahora sí, vamos a recibir a este grupo sexy, sensual, que se llaman las exóticas. Recibimos a este grupo traído Desde muy lejos Por favor Dije, las exóticas se llamaban Las exóticas, dije No, disculpen, me equivoqué de nombre Se llaman las veteranas Lisiadas de guerra Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso A estas que ya están más allá que acá Pasen, por favor Híjole No le dé envidia a usted, que no le dé envidia A ver tanta belleza Mírenla Mira, ojito Se ven tocando Con un momento que voy Qué belleza, por Dios Qué belleza Wow Miren, miren el corto Si está Ocupado con su cámara ¿Cuál le gusta más de las cinco? Al final voy a opinar Ah, ok, ok Depende del movimiento Ah, chivo Entonces, ¿qué dice, Matán? Ni sacar la carilla Ya va a ver Ya va a ver Padre santo, señor Es cama Dígame usted ¿Qué opina de estas cinco bellezas? Dígame usted ¿Qué opina de estas cinco bellezas? ¿Qué opina de estas cinco bellezas? ¿Qué opina de estas cinco bellezas? Pero como yo tengo que tener bastante Pues Sí, esa es la idea Así es Ya no puedo Pero Cabal La dos La dos del centro Sería la Lidia y la Jenny Pues Entonces Recuerden Ahí van luchando por el pulmulo Ustedes dos Así que Busa Busa Todavía ponía Lidia Bueno, entonces DTDJ Ustedes son un grupo de colografía También Pero bueno Una foto Que vale la pena Mire Mire La Jenny Mira la sonrisa tan linda que tiene Mire Rascarnos el Me pica cachetero Rascarnos la cuca ¿Cómo les van a decir? DJ Por favor Sálteles Esta cumbión Que se van a bailar ¿Cómo les van a bailar? Te asombres Y te digo Lo que pudiste Unigrando Con mi pobre Corazón Malo Yo y los verandros Aquí Mire Alucrano El camino De otro Amor Y pensar Que te adorabas Fierna mente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Si el beso de mi boca Yo me di Amor Feliz amor No me sentí De la vida ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! Sin poderte Concentrar Gustavo, Roberto Que le gustó Ver esto No me sentí 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 Hasta que le gusta Ver bailar esto No me sentí 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 Bárbara Bárbara Maruca Así se mueve Con todo Pero miren Ahora viene la sirenita Miren, miren, miren Pollo, puzo, pollo, puzo Pollo, pollo 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 ¡Oh, pollo, 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 pollo! ¡Miren, miren, miren, miren! Miren, miren fuertecitos, miren fuertecitos,ts! fuertecitos, abundantia ¡Uh! ¡Uh! Dejalo por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie se podía sufrir Con todo, Sirena Usa, Pelleja, ya sabes, va a la cámara Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Máquina donde en tu boca se bota Y yo poste vos, me gusta, no te lo pide Rabota, 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 rabota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el debajo y no se quita Yo tengo el ritmo de la debilita ella tiene nada y te cita, nada y te cita ya tienes 18, entonces esta vez llena campana en tu montaña de calles yo voy a ir con la licencia yo voy a ir con la licencia tengo amor a muerte pero me puedes escuchar tu cuerpo esta tuve una manita de licencia tengo dos de cien yo voy a ir con la tarea 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 ¡Vamos a Chale! ¡Ven, ha encantado! ¡Vamos a Chale! ¡Ven, ha encantado! ¡Aplausos para los veteranos de guerra! ¡Aplausos! ¡La que tú! ¡Ajá! ¡Exactamente! A pesar que ya están más para allá que para acá, pero se añadan todavía rebujándose. Bueno, entonces estas fueron las veteranas de guerra lisiadas. ¡Aplausos! Y nada menos que a Emily. ¡Con un fuerte aplauso, por favor! ¡Aplausos! ¡Porque nos trae una canción! DJ, ¿está usted lista? Pásenle un micrófono, por favor. Allí. ¡Vaya! Emily. ¿Usted le gusta cantar, verdad? Sí. ¿Así como a mí? ¡Cabala! ¿Por qué me has llorado? ¡Por favor, stop! Ok, ok. ¡Vaya! La invitada de pobrecita a sus oídos. ¡Vaya, Emily! A usted le gusta cantar, ¿verdad? Ajá. ¡Vaya! Entonces, ahora usted nos quiso quedar así como, ¡ay, voy a llegar ahí! Y, este... Porque qué casualidad, casi cuando hacemos esto, usted está aquí, ¿verdad? Usted casi, casi siempre. Ajá. Bueno, entonces, usted la primera vez nos sorprendió con aquella canción que se llamaba... No, no fue para acompañarnos de aquella, ni razón de ser, fue cierto. Pero ahora va a cantar una canción que se llama... Stay. Stay. Ok. ¿Es en inglés? Inglés, español y en coreano. Entonces, esperen los tres lenguajes. ¡Buena! O sea, ¿qué es multilingüe? I wish, pero no. Ah, ok, ok, ok. Bueno, la canción, o sea... Ah, la canción. Y, mire, la canción originalmente... ¿Es qué? Los tres lenguajes llevan, ¿qué? No, originalmente lleva... Este, es casi todo coreano y unas partes en inglés. Pero yo las traducía en inglés. Ah, o sea, que la parte coreana a usted le tradujo en inglés... Y el español en esa canción originalmente no existe. No. O sea, que la parte... La parte de español es creación suya. O sea, usted las tradujo y usted la va a cantar a su manera. Sí. Ah, y es que yo tenía esa duda, fíjate, porque dije yo... Ay, tan chiva esa canción, dije yo. Vaya, entonces... Por favor, un fuerte aplauso de todo el público para... Emelie Viera, que nos va a cantar la canción... Este... DJ. ¡Qué profesional se mira a DJ! ¡Ah! Yo soy tan chiva esa canción. Yo soy tan chiva esa canción. Please don't let me go Just give me some more time Could make it what I say I just want you to stay I want you in my life And your face is all up to me Oh, move on I don't want love to go and stare at them here instead Oh, you take my love for granted every single time But I still want you I want you to stay, stay, stay with me Don't let me know if I'm stupid, Melody I don't want you to stay, stay, stay with me Don't let me know if I'm stupid, Melody No, I don't want you to be sad, yeah Yeah, antes de que la oscuridad me cierre Veme, no me dejes ir Me pregunto si me quieres, si sientes lo mismo No me importa, no te vayas No me preguntes por qué yo te quiero aquí No me dejes ir No me dejes ir Stay with me It goes a little something like Ahora no espero al grande sol de ti No me lo painses, stay with me I said I wanted you to stay, but you're always leaving Never tell me where, never tell me what's the reason When you're gone, I can tell that my heart's even beating Sometimes I think it's just for you that I live in freedom So stay, I know you've got to be tired When the night gets dark, let me be your fire In a world full of lies, my only truth is you Here's a letter from me to you No, I don't want to do super melody I don't care, I don't need it Yeah, me and you're not coming, fell in me No, I'm not coming, it's coming Yeah, yeah Antes de que la oscuridad me cierre, baby no me dejes ir Me pregunto si me quieres, si sientes lo mismo No me importa, no te vayas No me preguntes por qué yo te quiero aquí No me dejes ir, stay with me It goes little something like La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ahora no espero algo grande sobre ti No me dejes ir, stay with me It goes little something like La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ahora no espero algo grande sobre ti Que chau negate, stay with me Buena lucha, entonces la parte española usted la traduce usted Usted las canta así Le salió bien usted Estamos por gusto de mi hija Chaval Ajá, sacó eso de cantar de mí Chaval, chaval eso va Va que sí va Sí, va Yo creo que sí Sí, sí, sí Lesslie, ¿verdad que sí? Sí canta como yo, donito ¿Verdad que sí? Chaval ya decía yo Ey, hey, gordo va que ¿Cómo? Que cante, vamos a ver ¿Por qué me hace llorar? Gordo va que sí se parece como yo, guay Va que canta como yo, guay Vamos a ver, poquito Bueno, entonces Evelyn, muchísimas gracias Pues esa canción muy bonita que se llama Stay O si no, quédate Y en coreano, ¿cómo se llamaría? No sé, no tiene el título de coreano No tiene el título en coreano No La traducción en quédate conmigo I don't know I don't know Eh, mucho mañana mañana Así quizás, ¿verdad? Vaya, entonces Emily, usted creía que termino esto No sé No ¿Usted cree que ya terminó, César? No Entonces Hoy hay más Entonces, regresamos En el próximo vídeo Porque se viene lo más esperado En este bonito evento de karaoke Porque nos dio la gana Así que regresamos No sé muy, Iván Salud